En esta tarde me acompañan un grupo de la comunidad La Rosa, municipio de Uchibapoa, los cuales queremos hacer un planteamiento directamente a la alcaldía, a la gobernación, a todos los que competen con las necesidades de la comunidad. Estamos pasando una situación difícil, donde hace un año hemos sido abandonados por todos los gobiernos. Lamentablemente no hemos tenido respuesta, tenemos una vía que no sirve, tenemos, lamentablemente aquí vemos hasta las bombonas, por ejemplo, cómo llevamos las bombonas a la comunidad La Rosa en moto, pasando piedra sobre piedra, y nos hemos dirigido en varias ocasiones a varias partes y no hemos tomado respuesta, o sea que llegamos a la misma situación de antes, o peor, andar en los burros, sacando la producción en animales, que lamentablemente, y esperando la respuesta. Le pedimos a la alcaldía.